El parapolítico Javier Cáceres mediador entre Petro y Benedetti por el expediente El ex senador y expresidente del congreso Javier Cáceres condenado por parapolítica ha jugado un papel crucial como mediador entre Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro. La relación entre el palacio de Narillo y Benedetti se había deteriorado completamente tras el conflicto con Laura Sarabia y las amenazas de Benedetti sobre la financiación de la campaña, especialmente después del escándalo de las interceptaciones ilegales a la niñera de la mano derecha del presidente Mareluis Mesa. Javier Cáceres, que mantiene una antigua amistad con Gustavo Petro desde su tiempo compartido en el Congreso de la República, actualmente opera en las sombras de la política en el departamento de Bolívar y Cartagena, manteniéndose vigente a través de su hija Luz Estela Cáceres. La amistad de Cáceres con Adelina Cobo, suegra de Armando Benedetti, también fue fundamental para lograr la conciliación entre las partes. Aunque no se conocen los detalles de los acuerdos alcanzados en privado, el embajador Armando Benedetti, quien posee información clave sobre la financiación de la campaña y las fiestas de Petro, ya no representa una amenaza para el gobierno ni para el presidente. El ex senador Javier Cáceres de la misma persona que fue mencionada en el video revelado en el año 2017, en el que se observa a Gustavo Petro recibiendo bajos de dinero cuya procedencia nunca fue aclarada por el hoy presidente Petro.